Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, aunque este año sea de forma virtual, por la situación. Soy Bet Rosic, responsable del equipo de operaciones de Derms España y me acompaña Isabel Venegas, experta legal y project manager de Manei. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel. Vivimos momentos sin precedentes en los que muchos profesionales de la Manei y el private equity se preguntan qué grandes palancas impulsarán en el medio y largo plazo los deals ante los nuevos entornos de trabajo y la coyuntura actual. En Derms estamos convencidos que una de esas palancas va a ser la aceleración de la transformación digital y que bajo esta situación de distanciamiento social, teletrabajo, etcétera, que estamos viviendo, la tecnología está jugando un rol fundamental para mantener la actividad transaccional en el mercado español. Este cambio en las metodologías de trabajo ha obligado a todos los players del mercado, tanto a los asesores como a los corporates y a los inversores, a poner el foco en la necesidad de optimizar los procesos de intercambio de información y los procesos de comunicación entre las partes de las operaciones, mediante la implementación de herramientas de trabajo y automatización de procesos, como pueden ser la estructuración automática de información o las herramientas de análisis avanzado gracias a la inteligencia artificial. Pese a la paralización de la actividad económica que supuso el confinamiento, incluso en los primeros meses del mismo, durante marzo y abril, numerosos procesos de manail lograron cerrarse de forma completamente remota gracias a la utilización de soluciones como el data room virtual de DRUMS. Nuestra tecnología de automatización de procesos y nuestras herramientas colaborativas agilizan las operaciones tanto desde las fases de preparación hasta el cierre y la certificación de las mismas, reduciendo los tiempos de ejecución y siempre trabajando en un entorno seguro y controlado. Por poner un ejemplo muy breve, nuestra tecnología de automatización de análisis de información con inteligencia artificial permite agilizar la identificación de potenciales riesgos y oportunidades por parte de los inversores de forma rápida y, por tanto, mejorar las valoraciones. De hecho, en DRUMS estamos asistiendo a un incremento de en torno al 400% del uso de nuestra plataforma en los últimos meses, creciendo especialmente en operaciones más enfocadas por la situación, pues en Distress M&A, refinanciaciones o procesos de reestructuración, así como en la gestión de proyectos en sectores punteros y involucrados en la resolución de esta pandemia, como son los laboratorios, que al final requieren de una herramienta que les dé la máxima velocidad y seguridad en la gestión del desarrollo de sus productos. A continuación, y sin alargarme más, Isabel os comentará a través de dos casos de éxito gestionados con DRUMS, con apoyo visual, que podréis ver en la pantalla también, el potencial uso de la tecnología en la optimización de las operaciones y su aportación al éxito de las mismas. Muchas gracias, Isabel, por estar hoy con nosotros y por compartir tu experiencia. Muchas gracias, Beth. Bueno, partir agradeciendo a CarCorp por organizar este evento y gracias a DRUMS por la invitación. Bueno, como Beth ya les comentaba, como Project Manager de operaciones de Manei, quisiera compartir algunas experiencias con ustedes sobre dos casos prácticos que ilustran de forma súper clara cómo el uso de soluciones tecnológicas como las que ofrece DRUMS nos pueden ayudar a optimizar la gestión del ciclo completo de las operaciones, reducir tiempos y favorecer el éxito de forma segura y controlada. Primero, quiero compartir un caso de una transacción cross-border de venta de un activo en subasta, la cual se ha analizado desde los puntos de vista tanto del vendor como de los bidders. Y en segundo lugar, una operación de carácter doméstico de venta directa de un activo de carácter bilateral desde el punto de vista del comprador. El primer caso que vamos a hablar lo vamos a denominar AirSpain, ya que es el caso de, va a ser el nombre del vendor de esta operación. Como les comentaba, este va a ser una transacción transfronteriza entre compañías privadas que involucran un target mexicano, un vendedor español y potenciales compradores de Canadá, Estados Unidos y España. Vamos a decir que AirSpain es un fabricante de equipos de climatización y refrigeración que necesita vender una de sus fábricas ubicadas en México. El motivo de la operación es que esta empresa española necesita reestructurar esta unidad de negocio por falta de liquidez. Con el objetivo de obtener mejores ofertas y asegurar un nivel máximo de confidencialidad de la transacción, AirSpain se asesora a través de un banco de inversiones para emprender la búsqueda de potenciales compradores. Tras la fase de marketing del banco, se seleccionan tres bidders posibles. Estas serán una compañía canadiense de la misma línea de negocios que el vendedor, que le vamos a llamar Heat Canada. En segundo lugar, una compañía americana de soluciones avanzadas de aire acondicionado y de calefacción de alta calidad, que vamos a llamar Bridge USA, que tiene intenciones de adquirir la fábrica de AirSpain a través de su filial mexicana. Y finalmente, un fondo de inversión español denominado Peace Spain, que busca adquirir la fábrica como parte de su estrategia de consolidación del mercado de climatización en España. Para darle más sentido a este caso, vamos a dividir la operación en tres etapas, que son las etapas clásicas de las operaciones de Manei, siendo la primera etapa la de diseño de la estrategia y preparación de la operación. La segunda, la etapa de contacto, due diligence y ofertas. Y la tercera, la etapa de negociación y cierre de la operación. Como les comentaba, vamos a empezar hablando de la perspectiva del vendor. En la fase 1, que es la etapa de diseño de la estrategia y preparación de la operación, esta etapa empieza con la formación del equipo de la transacción interno y externo. Externo se refiere a aquellos servicios y profesionales necesarios para llevar a cabo la operación y que serán generalmente nuestros asesores legales, financieros, fiscales, ambientales y sobre todo nuestro proveedor de data room. En paralelo, empieza a recopilarse la información necesaria de cara a compartirla con nuestros asesores. Se carga la data room de forma estructurada y segura y empieza el trabajo de realización de la vendor due diligence y de los entregables de esta fase inicial, que generalmente serán el teaser, el infomemo, la manager presentation, borradores de la vendor de la BDD, etc. Además, en forma paralela se prepara el calendario tentativo de la operación. Una vez que tenemos toda esta información ya cargada en la data room y ya formado el equipo de la transacción, se da inicio a la confección de la vendor due diligence. Para ello, daremos acceso a los distintos asesores de forma controlada a quienes se le otorgarán permisos específicos de acceso a esta documentación para que hagan su análisis en los tiempos establecidos en el calendario tentativo. Posterior a esta etapa de preparación, damos paso a la etapa de contactos y ofertas. En esta segunda etapa es donde se puede desplegar todo el proceso y se pueden crear los distintos flujos de trabajo a través de la data room y una vez que los bidders ya devuelvan el NDA firmado, se les invitará al data room y se les dará acceso a los entregables de la primera etapa. Es decir, tendrán acceso al teaser, al infomemo, a borradores del SPA si los hubiera, o también borradores de la vendor de BDD si los hubiera también. Nuevamente, esto se hará a través de la configuración de permisos específicos de acceso a esta documentación para que ellos puedan emprender su propio ejercicio de due diligence. Ya ha transcurrido el tiempo para que esta revisión de los entregables iniciales, que serán alrededor de dos o tres semanas, los bidders decidirán si siguen interesados en la adquisición del activo a través de la presentación de una non-binding offer. Esta presentación les dará acceso al resto de la documentación con los permisos que correspondan ya sea de visualización, impresión o descarga deseados en cada caso, y así continuarán con su proceso de due diligence interna. Es importante señalar que durante esta etapa, de esta fase de due diligence por parte de los bidders, todas las comunicaciones pueden realizarse a través de la plataforma, configurando un workflow óptimo para la operación. Los módulos avanzados de Q&A nos permiten crear un flujo de comunicación personalizado y adaptado a las necesidades concretas de cada negocio. En este caso, y por tratarse de una transacción de múltiples bidders, podemos crear grupos de preguntas para los distintos asesores y los inversores y un workflow con un sistema diseñado de distribución de preguntas por especialidades con varios niveles de aprobación de respuestas. Cada equipo se encargará de responder a las preguntas que se le asignen y estas serán aprobadas por el manager o jefe del proyecto de la transacción antes de ser enviadas definitivamente de vuelta a los bidders. Esto nos permite llevar un control, verificarlas y evitar errores. Esta herramienta nos permite también minimizar los tiempos y no perder el control del proceso en ningún momento, así como también monitorizar las tareas y el trabajo de los distintos equipos implicados y tener una trazabilidad total y certificada de todas las comunicaciones entre las partes. Aunque veremos la perspectiva del buyer en un par de minutos, quiero destacar la importancia de esta función de reporting de la actividad de Data Room que nos proporciona. Estos reportes de actividad de Data Room, desde el punto de vista del vendor, ayudan muchísimo a hacer un seguimiento exhaustivo del comportamiento de los inversores, su nivel de implicación en la operación y en especial en un proceso competitivo como el que les comenté, nos ayudará a valorar el interés de los bidders y evaluar sus ofertas recibidas con información de mejor calidad. De esta forma, aportamos transparencia al proceso para que todos los intervinientes, trazando e incluyendo los archivos certificados del cierre, no solo la documentación compartida por el vendedor durante la operación, sino que todas aquellas comunicaciones e información generada por las partes durante todo el proceso, lo que también nos va a facilitar muchísimos procesos de auditoría futuras. Posteriormente, avanzamos hacia ya la fase 3, que sería la etapa de negociación y cierre de la operación. En esta etapa, se reciben ya las ofertas vinculantes de los bidders y se produce la selección del comprador con el correspondiente periodo de exclusivo de negociación. Aquí es importante señalar que la Data Room se permite bloquear el acceso al resto de los bidders que han sido vencidos en la subasta. Durante esta fase, empezará la negociación, por ejemplo, del SPA, donde van a haber una serie de comentarios y borradores que pueden ser intercambiados a través de la plataforma con nuestra función del Q&A. Esta función gestiona los comentarios de las partes en las que pueden llegar a un consenso, finalmente a la redacción de ciertas cláusulas, y así evitar el uso, por ejemplo, del correo electrónico y los riesgos asociados a algún tipo de bridge de la confidencialidad de las negociaciones. Ejemplo de lo anterior es que toda esta información generada por las partes en la operación a través del Q&A es respaldada por DRUMS a través de archivos certificados, que a su vez se encuentran también respaldados por tecnología blockchain. Esta tecnología nos permite, además de certificar la enviabilidad de la información, disponer de una copia inalterable en un servidor seguro, accesible por las distintas partes durante la fase de garantía con los correspondientes códigos de acceso. Ahora que ya hemos hablado de perspectiva del vendor, vamos a hablar qué pasa desde el punto de vista de los bidders, la otra cara de la moneda. Mirando la operación desde la vereda de los bidders, una vez que estos han mostrado interés en adquirir el activo al banco de inversión y previa a la firma del acuerdo de confidencialidad, se les va a dar acceso al primer paquete de información en el data room y a los entregables que antes hemos comentado en el espacio de diseño vía invitación. Ya que los calendarios, generalmente las operaciones competitivas son bastante ajustados, es de vital importancia que podamos recibir notificaciones y avisos sobre la nueva documentación que ha sido subida al data room o sobre algún tipo de actualización sobre esta documentación para empezar a trabajar lo antes posible. Tras el análisis de este primer paquete de información por parte de los bidders y la presentación de la non-binding offer, empieza a avanzar el proceso y a medida que avanza, los bidders también recibirán acceso al total de la documentación alojada al data room y van a empezar a realizar su ejercicio propio de due diligence. Aquí es importante indicar que para los potenciales compradores, agilizar el análisis de la información y optimizar los procesos de negociación serán importantísimos para hacer una mejor valoración del activo y presentar una oferta competitiva. Para ello, son clave las herramientas de trabajo avanzada que nos ayudan a reducir los tiempos de ejecución e incluso automatizar el análisis de la información. Con estas herramientas podemos categorizar los documentos según vamos trabajando en ellos. Podemos trabajar en varios documentos de forma simultánea. Podemos compararlos, podemos realizar búsquedas en el contenido, incluso un documento de escaneados e imágenes gracias al sistema de OCR integrado. Podemos también subrayar párrafos relevantes, podemos añadir notas personales, las que luego podemos filtrar y exceder de forma instantánea, lo que nos va a facilitar un montón de trabajo y nos dará una importante cantidad de tiempo. También contamos con un traductor de contenido, que es una herramienta relevante para reducir los documentos en distintos idiomas en tiempo real. Esto puede aumentar la confianza de los potenciales inversores extranjeros al darles la oportunidad de entender el contenido de la documentación en igualdad de condiciones. Además, la herramienta de análisis dotada de inteligencia artificial nos permite crear categorías de análisis personalizadas con palabras y frases claves. Esta herramienta nos va a sugerir el contenido relevante y mediante la creación de hallazgos podemos categorizarlos entre riesgos y oportunidades, asignarles un valor y acciones de seguimiento, entre otros. Los algoritmos integrados quedan un patrón de búsqueda individualizado según el comportamiento del usuario que nos permite procesar grandes volúmenes de información en tiempo récord. Por otro lado, y en cuanto a la gestión de las comunicaciones, como os comentaba anteriormente, la herramienta de Q&A también nos va a ayudar aquí a realizar las preguntas de forma ágil sobre el contenido de los documentos directamente en ellos y tener un registro completo y un control total sobre el estado de las mismas. Nos permitirá acortar los timings del proceso y gestionar de forma ordenada los comentarios sobre la documentación generada. También es posible realizar el envío de la documentación del inversor a través de la plataforma que nos permite tener tracibilidad sobre las ofertas, las fechas de presentación y lo cual nos ofrece una garantía adicional al proceso en caso de discrepancias. Cabe destacar también que una vez firmado el contrato de compra-venta y el resto de los documentos derivados, es posible gestionar a través de la plataforma todas aquellas acciones que ocurren entre el sign-in y el closing de la transacción, tales como, por ejemplo, la obtención de autorizaciones administrativas donde tenemos reguladores, evidencia de cumplimiento de condiciones al cierre y otras acciones de housekeeping necesarias para completar la operación. Finalmente, podemos obtener archivos digitales de toda la información alojada en la data room del Q&A y todos los informes pertinentes respecto al comprador final. Bueno, eso fue la explicación del caso número uno, que era la falta competitiva. Ahora vamos a dar paso al caso número dos, que es una compra de activo bilateral de carácter directo. Aquí vamos a decir que son dos compañías privadas y la hipótesis es que una compañía de energía renovable domiciliaria en Zaragoza, que vamos a llamar Corp 1, estaría interesada en adquirir a uno de sus proveedores de paneles solares, Corp 2, domiciliado en Huelva. Corp 1 está interesada en una nueva tecnología que ha desarrollado Corp 2, que son unas faroles solares, inteligentes y monitorizables, que le podrían dar una ventaja competitiva por representar un importante ahorro de energía y otras eficiencias. En este caso, es importante señalar que en el contexto actual, donde varios miembros del equipo de la transacción pueden sufrir bajas ausencias, a permitir a Trums llevar un registro en control de qué, cómo, cuándo y quién ha revisado una determinada información, se facilita el proceso de onboarding en caso de que sea necesario reemplazar a alguien en medio de las negociaciones, lo que es muy común ahora en la pandemia. Este nuevo miembro podrá acceder a toda la actividad de su predecesor a través de informes detallados de actividad en tiempo real, sobre todo los informes de actividad de su grupo de permisos y autorizaciones. Durante la etapa de due diligence y más común en el contexto actual para el ente de la manufactura, como lo es el caso que vimos, por ejemplo, donde CORT2 necesita adquirir la cadena de producción de CORT1, pueden surgir riesgos como la vulnerabilidad de la cadena de suministro o business interruption por la dependencia que podría tener CORT1, por ejemplo, de un proveedor ubicado en un país gravemente afectado por la pandemia. Para protegerse de estos riesgos identificados dentro de nuestro análisis de due diligence, podría haber una necesidad, por ejemplo, de contratar pólizas de seguro adicionales, como sería una póliza de WNI o de Warranty Indemnity. En situaciones como esta, que voy a hacer, pueden ser imprevistas, DROONS permite de manera rápida y segura incluir a estos nuevos actores, como serían en este caso los suscriptores del seguro de MNI, por ejemplo, quienes podrán acceder a la Data Room, revisar la información ahí que se encuentra alojada con los permisos correspondientes, proveer su input, realizar su trabajo de suscripción y emitir la póliza dentro de los casos acordados sin impacto en la ruta crítica del proyecto. Otro punto a destacar es la obligación que impone el Reglamento General de Protección de Datos de implementar medidas de seguridad apropiadas para el tratamiento de información sensible, que obliga a las compañías a contar con sistemas de ciberseguridad mucho más robustos que los que teníamos antes. Ejemplo anterior es que al haber un gran número de personas trabajando en remoto, el tráfico de información a través de DROONS disminuye bastante los riesgos de Data Breach. A este respecto, DROONS ofrece una serie de garantías, tales como el encriptamiento de datos, el mantenimiento directo de servidores sin contratar a terceros, el almacenamiento y transmisión de documentos de forma exclusiva en los servidores de DROONS ubicados en Suiza y Alemania, y gestión de buenas veribilidades a través de escaneos continuos y testes de seguridad y editorías anuales de todos los productos y servicios. Finalmente, como profesionales del EMANEI, somos conscientes de que es necesario subirse al cargo de innovación con la mayor agilidad posible. Y qué mejor que de la mano de las nuevas tecnologías como las que nos ofrece DROONS, una solución segura, eficaz y a la vanguardia de la revolución digital de la industria legal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu aportación, por tu conocimiento y también por tu confianza en nosotros. Es importante para nosotros también que todos los clientes, vamos a decir, estéis contentos y que realmente no seamos nosotros los que compartamos las bondades de estas herramientas, sino que vuestra propia experiencia alente al resto del mercado, o a la gente que nos está trabajando con estas plataformas a realmente aprobarlas y a ver todos los beneficios que pueden aportar. Creo que no tenemos mucho tiempo para más, pero sí agradecerte de nuevo, Isabel, que hayas estado con nosotros, otra vez a CapCorp, la gestión de este evento y espero que muy pronto podamos vernos en persona, todos en próximos eventos. Muchas gracias, Beti. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.